Hola, en esta etapa del curso nos ocupamos del reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez y por lo tanto conversamos y presentamos las temáticas que se relacionan con este proceso que vamos a vivir, que ya estamos viviendo de hecho en buena parte, relativo a los contenidos de una probable nueva constitución si así lo resuelve la votación del 25 de octubre. Desde luego en el enfoque que hemos ido avanzando en este curso el enfoque de derechos es una pauta, es un marco fundamental sobre el que queremos profundizar para llegar a estas definiciones constitucionales con herramientas, tanto teóricas como prácticas que permitan incidir sobre esos contenidos. Y entonces tenemos dos distinguidos invitados saludos en primer lugar a María Pía Martín, directora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas y editora de la revista Estudios de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Un agrado María Pía tenerte con nosotros y te doy la bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Hola, buenas tardes, muy buenas bienvenidas a todos y todas a quienes nos están escuchando y por supuesto agradecer también la invitación de esta iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias a ti. Y saludamos también muy afectuosamente a Domingo Loguera, coeditor de la revista Derecho y Crítica Social, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, doctorado por la Oswood Law School, Master of Laws por la Universidad de Colombia, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y se ha destacado en sus líneas de investigación en los ámbitos temáticos de la libertad de expresión, la protesta social, los derechos de niños, niñas y adolescentes y derechos sociales. También, Domingo, te agradezco tu tiempo y te doy la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Un gusto estar también con María Pía acá y feliz de poder colaborar en estas instancias. Muchas gracias a ti, Domingo. Y partamos de inmediato con la primera temática que nos interesa abordar para esta etapa del curso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué podemos argumentar la relevancia de que una nueva constitución, que esperamos que fluya de este proceso, cuente con la participación o incluya la participación de niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, incorporar el enfoque de derechos de la niñez? ¿Cómo podemos explicarle a nuestros participantes la relevancia de que esta constitución no deje de lado estas temáticas? Bueno, súper interesante. Yo quisiera partir más bien reconociendo un hecho, y es que si uno observa la realidad política chilena, debiese no concluir otra cosa, que han sido principalmente niños, niñas y adolescentes quienes han instalado los temas que más nos han ocupado políticamente en el último tiempo. En el último tiempo, en los últimos 15 años, o sea, estudiantes secundarios del 2006, que nos han tenido a lo largo ya de, a estas alturas, 15 años discutiendo sobre la cuestión educacional. Seguimos sin cerrar ese episodio, ¿no? Esa discusión. Y que a su turno yo diría que también provocó, en parte importante, el momento que estamos hoy día viviendo, ni hablar de la activa movilización también estudiantil hace un año atrás, a propósito justamente del alza en el pasaje del metro. Ahora, fuera de las consideraciones de la política contingente, yo creo que hay un par de razones que quiero compartir con ustedes para justificar esa inclusión. La primera tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de cerca de una cuarta parte de nuestra población. Hoy día, niños, niñas y adolescentes representan algo así como el 24% de la población. Entonces, si lo que estamos haciendo es definir las bases de esta convivencia política, que es lo que hace en buenas cuentas la Constitución, uno primero tiene que responderse a esta pregunta. ¿Podemos tener esas bases comunes si es que una cuarta parte de nuestra población está excluida de esa discusión, de esa deliberación? Hay un primer antecedente. El segundo es que las constituciones en general son justamente pactos intergeneracionales. O sea, no es que nosotras y nosotros hoy día estemos pensando solamente para ocupar una expresión coloquial cómo vamos en la parada, cómo vamos a obtener algún beneficio de esta nueva Constitución. Y de hecho, si me apuras un poco, yo diría que las consecuencias de esta, ojalá, como tú dices, nueva Constitución, probablemente no las vamos a vivir nosotros y nosotras, las van a vivir nuestros hijos, nuestras hijas, las próximas generaciones. Porque las constituciones toman tiempo implementarlas. Entonces, si las constituciones son este pacto intergeneracional que está mirando a la justicia del pasado y también a la del futuro, uno debiese pensar, buscar la forma de incluir a este sector importante de la población que además va a tener sobre sus hombros la carga de probablemente implementar esta nueva Constitución. María Pía, ¿tú quieres aportar algún otro elemento respecto a la relevancia de contar con niñas, niños y adolescentes en la nueva Constitución? Sí, muy en línea con lo que plantea Domingo. Yo creo que, si bien hemos llegado hasta acá, ciertamente por la movilización que han impulsado, recordemos la evasión, partió, digamos, visto letreros recientemente, recordando aquel hecho a puertas del 18 de octubre, y efectivamente han sido un tremendo motor los adolescentes, los jóvenes, en impulsar, poner nuevas temáticas en la agenda pública. Pero creo que también el proceso constituyente es una oportunidad para que esas demandas, esas expresiones no se queden en la calle, sino que esas demandas tengan un canal institucional que abra con puertas, caminos, para que la participación de niños, niñas y adolescentes, que hoy día en las instituciones, sobre todo en las instituciones públicas, en municipios, en los centros de alumnos, está muy limitada, no tiene mecanismos normativos que la faciliten, es muchas veces muy instrumental, y lo que yo creo que debiéramos buscar como mecanismos de convivencia es que nuestras instituciones sean instituciones fortalecidas, legitimadas, y que tengan la participación de quienes, como dice Domingo, van a ser los encargados de implementar, llevar a cabo la nueva constitución, en el caso de que este 25 de octubre gane la prueba, cosa que creemos bastante probable en general. Pero a mí me parece que ese es un punto súper relevante, sobre todo en la discusión de los mecanismos de participación y la instalación del enfoque de derechos. Perfecto, gracias María Pía. Precisamente sobre lo que tú señalabas, y te pregunto Domingo, pensemos desde la otra perspectiva, ¿qué pasa si no ocurre esta participación? ¿Qué déficit social empezaríamos a vivir en este mundo contemporáneo, en el Chile de hoy, si no ocurre esta participación? Si definitivamente decimos que niños, niñas y adolescentes son una suerte de grupo etario interdicto, que se va a tener que atener a lo que resolvamos los adultos. Súper buen punto, y lamentablemente es la forma en la que hemos estado decidiendo últimamente. Mire, a mí me parece súper importante volver a instalar una discusión que a veces uno ve en la discusión pública que ha estado como media puesta entre paréntesis o que se la asume como superada, y que tiene que ver con lo que se denomina el pecado de origen del texto de 1980. Porque esa es una regulación constitucional que se impone a fuego, se impone en medio de un contexto de terror, se impone sobre la base de un agonicidio, como dice mi colega Fernando Muñoz, o un policidio, como dice Stern. O sea, acá se eliminó disidencia para poder finalmente imponer esta regulación constitucional. Y eso, yo creo que es una de las razones, no la única, pero una de las razones y probablemente una de las muy importantes razones que está movilizando este proceso de reemplazo constituyente. Porque las constituciones, en definitiva, lo que buscan hacer es habilitar el autogobierno. Entonces, una de las cosas que hoy día vemos, una de las cosas que hoy día la ciudadanía reclama, con vista justamente a ese momento, es que nunca participamos de esa definición constitucional. Esta es una peculiaridad chilena, si tú revisas los regímenes que han transitado de momentos totalitarios o autoritarios, o de alta agitación social, como Colombia, que no venía de una dictadura, a democracias lo hacen dándose una nueva constitución. Brasil en el 88, España en el 78, Argentina incluso con reformas súper comprensivas en el 94. Nuestro caso es distinto. Nosotros comenzamos la transición con una regulación constitucional impuesta al 80. Entonces, hoy día vivenciamos esa regulación constitucional como un yugo que no fue, en ninguna medida, fruto de nuestra voluntad. Y a mí me parece que excluyendo la infancia, a la niñez y a la adolescencia de este momento constituyente, corremos el riesgo de que esta sea una constitución que en el poco andar se encuentre con estos reclamos de legitimidad. Insisto, no comparables, por supuesto, a los de la imposición dictatorial. Pero si estamos, como decía María Pía, pensando en que ellos y ellas van a ser los encargados de su desarrollo, quizás se van a hacer preguntas legítimas del tipo, bueno, pero ¿por qué tenemos que desarrollar esta y no otra? En teoría constitucional, nosotros durante el primer año de carrera pasamos mucho rato discutiendo sobre esta idea que es curiosa, ¿no? De una constitución que esperamos que sea democrática, que va a fijar las bases para la política, pero que una vez que se instala le hace las cosas un poco más complicadas a las generaciones futuras. Entonces, ¿qué va a pasar si esta constitución nace sin el input, sin la voz de infancia y de la adolescencia? Como decía María Pía, además considerando que han sido actoras y actores súper cruciales en el último tiempo. María Pía, ¿también tú ves ese riesgo? Yo veo el riesgo que dice Domingo, pero además veo otro riesgo que ayer escuchaba a Manuel Canales, un académico de la Universidad de Chile, un sociólogo que trabaja mucho en juventud. Y es el riesgo de que los que están fuera que son precisamente los jóvenes, los adolescentes, se queden fuera. Y los adolescentes, los niños y niñas, no son uno solo, no son homogéneos. Y obviamente también hay distintas realidades en niños, niñas y adolescentes. Y el no reconocimiento de esas necesidades de un espacio de lo común, que es lo que te da una constitución, una construcción democrática, de lo que va a ser común y de los bienes que nosotros consideramos que son bienes comunes, como el agua, la educación, la salud, etcétera, que van a constituirse no solo en bienes que deben ser resguardados, garantizados por el Estado, sino que además van a ser derechos que vamos a tener los ciudadanos en un nuevo orden constitucional, derechos que, como titulares de tales, incluidos niños, niñas y adolescentes, como titulares de derechos, van a poder exigirlos, porque van a ser quienes portan ese derecho. Entonces, creo que hay, de no ganar el apruebo, de mantener este orden constitucional, hay un riesgo, como decimos los y las sociólogas, de anomia, de que aquellos que queden fuera, queden completamente fuera del sistema, más aún en condiciones estructurales de desigualdad, como son las que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? La gran promesa neoliberal, a través del mérito sin derechos, ¿no es cierto? El puro ajuste personal, no logra romper la barrera del estamento de la desigualdad social, y esta promesa de progreso genera una tremenda frustración. Entonces, creo que la oportunidad de cambiar la constitución también implica cambiar un modelo social, económico, político. Todas nuestras políticas públicas están hechas en base a un modelo neoliberal, subsidiario, en que hay una alta participación de los privados en la provisión de estos bienes comunes, de los bienes públicos, y donde el Estado tiene una participación mínima. Si nosotros no cambiamos este orden, si seguimos en el rechazo, pongamos que sigamos en la misma lógica anterior, nuestras posibilidades, como los vimos en las reformas que se trataron de hacer en el gobierno anterior, se pueden ver muy limitadas, porque esos derechos, por ejemplo, los temas de gratuidad, los temas de inclusión educacional, o del derecho a la salud, se pueden ver limitados, porque la constitución, que es la regla de orden superior, no lo permite, y vamos al tribunal constitucional, nos ha pasado mil veces, y no es legal. Entonces, no podemos hacer reformas estructurales. Entonces, esta constitución es una gran piedra de topo, para hacer un cambio efectivo del modelo que tiene grietas por todos lados, como lo estamos viendo, no solo en la calle, sino que además en la propia efectividad e impacto de las políticas públicas. Precisamente, María Pía, sobre lo último que afirmaste, las políticas públicas, ¿cuáles debieran ser esas políticas públicas que hoy día no están, o están a medias, o están solo denunciadas, con muy buenas intenciones, pero con muy poca, con muy poca llevada a la práctica, que podríamos implementar, o deberíamos implementar, a partir del desarrollo de una discusión constitucional, ¿no? Como tú señalas muy bien, hay un punto de partida, que es que el Estado tenga una mayor participación, no dejarlo todo a la subsidiariedad, al principio de subsidiariedad. ¿Cuáles serían esas políticas públicas para ti centrales en este ámbito? Mira, yo creo que aquí me quiero referir a dos aspectos, uno, lo que señalas tú, y después específicamente respecto al caso de niños, niñas y adolescentes. En materia general, en orden de derechos económicos, sociales y culturales, yo creo que en los ámbitos de seguridad social, es decir, en pensiones, donde tenemos un tremendo déficit, en salud, donde tenemos otro tremendo déficit, a eso me refiero con las limitaciones de las actuales políticas públicas, que nos muestran, digamos, que no, que tiene que haber un cambio, que no da más. Iniciativas, por ejemplo, como la de la propia Recoleta, ¿no es cierto?, con las farmacias populares, son iniciativas que en el fondo van supliendo, poniendo parches a aquello que la política pública no logra instalar. También en los temas educacionales, que como dijo Domingo, en un inicio, han sido muy puestos por nuestra juventud, por los adolescentes, los secundarios en particular. Educación, salud, pensiones, yo creo que es la gran forma, salud, pensiones, vinculado al sistema de seguridad social. Creo que si nosotros cambiamos la constitución, cambiar el orden, como están instituidas, ¿no es cierto?, las reformas que vienen desde la dictadura, pueden generar una posibilidad de cambio. La constitución no es la bala de plata, la constitución nos da el marco para poder hacer cambios que después van a tener que ser instalados e implementados a través de acciones públicas, acciones concretas, que son las políticas públicas que requieren de recursos, institucionalidad, leyes, etc. Y en específico respecto de niños, niñas y adolescentes, yo creo que incorporar el enfoque de derecho explícitamente para niños, niñas y adolescentes va a implicar un tremendo cambio desde la lógica de la doctrina de la protección al menor, es decir, la lógica de la corrección del menor como vulnerable, a una lógica de niños, niñas y adolescentes que es un enfoque completamente diferente porque reconoce titularidad de derechos en niños, niñas y adolescentes y los transforma por lo tanto en sujetos de la sociedad, parte de la ciudadanía, no un grupo que está en el fondo que requiere una protección para ser parte de la ciudadanía. Creo que eso cambiaría completamente la lógica de SELAME, por ejemplo, que está basada en esta doctrina de protección al menor y cambiaría también la visión como adultocéntrica que tenemos, que es una visión que de alguna manera considera a niños y niñas, incluso adolescentes, como un proyecto de, no como en sí mismos, con capacidades, ¿no es cierto?, que requieren ir acompañando su proceso de desarrollo, como lo dice la Convención de Derecho del Niño, con autonomía progresiva, pero resguardando siempre el interés superior del niño, de manera que sean ellos, ¿no es cierto?, quienes tengan posibilidades también de intervenir sobre aquellas cuestiones que los competen. Finalmente, hay un eje que a mí me parece estructurante en la dimensión de derechos, tanto los derechos sociales en general para toda la población como el enfoque de derechos específicos derivado de la Convención de Derechos del Niño, que tiene que ver con una concepción que se arrastra hacia la política pública en que hay titularidad de derechos, por lo tanto, exigibilidad de esos derechos, la necesidad de ser considerado en esos derechos sin ninguna discriminación y una cuestión muy importante que es la universalidad de los derechos. Es decir, nadie puede ser menoscabado en su derecho ni menospreciado en su derecho, ni excluido de este derecho. Lo tiene por sí mismo, por ser titular de ese derecho de ciudadanía y si reconocemos esa ciudadanía niños y niñas yo creo que y adolescentes estaríamos considerando también su exigibilidad y el enfoque de derechos implica también condiciones de participación y esas condiciones de participación no solo en la vida política, no solo cuando uno elige, vota, se manifiesta en la calle con libertad de expresión, asociación, etcétera, sino que también es muy importante para generar políticas públicas que sean más democráticas y algo que decía Domingo al inicio, legítima. Domingo, ¿en qué centrarías tú este aporte de una eventual nueva constitución para las actuales políticas de la niñez, los cambios que deberíamos operar en las políticas públicas respecto a niños, niñas y adolescentes? Mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice María Pía. Yo me acuerdo una vez un colega de la India me decía, mira, el problema de ustedes y respetando todas las creencias, ¿no? Me decía, el problema de ustedes de occidente es que ustedes creen que la vida comienza cuando uno nace, ¿no? y entonces uno empieza a ser disciplinado mientras nosotros creemos que la vida se reencarna, entonces nosotros le prestamos mayor atención a los niños y a las niñas en la medida que como vienen de una vida pasada tenemos que aprender de ellos y ellas. Y me quedé pensando y dije, bueno, la verdad es que esto tiene una salida o podría tener alguna suerte de salida como decía María Pía en nuestros entornos y en nuestro caso en particular eso se hace justamente a través del reconocimiento de la titularidad de derechos para niños, niñas y adolescentes del reconocimiento de su autonomía progresiva también para ejercer de manera autónoma sus derechos, ¿no? No es que sean un apéndice de nosotros los padres de nosotras las madres sino que son sujetos que tienen su propia forma de autonomía de modo tal que yo creo que las políticas públicas en este sentido tienen que ser unas que sean capaces de reconocer algo que parece ambivalente o contraproducente pero que no lo es y es que hay una suerte como de universalidad diferenciada. Todos somos personas, todos somos titulares de derechos fundamentales y al mismo tiempo cada una, cada uno tiene sus propias particularidades que requieren que el Estado preste atención para que efectivamente entonces el Estado pueda brindar un trato con igual respeto y consideración. Si nos trata a todos y a todas por igual se pierden esas diferencias que cada grupo social tiene y en consecuencia la política pública termina siendo una política pública tosca que desconsidera esa particular situación y lo segundo y María Pía apuntaba en esa dirección también me parece que es clave es que las constituciones la que tenemos hoy día impuesta es una de ese tenor generalmente se las mira como diques de contención de ejercicio del poder entonces cada vez que el poder quiere moverse por ejemplo para poder implementar una política pública le ponemos el dique constitucional y evitamos que pueda tomar decisiones hay que pensar las constituciones también en un sentido positivo o sea estatuyen crean poder también y esperamos que ese poder se habilite no evidentemente para pasar por sobre nuestros derechos nuestras libertades nuestras igualdades sino para que ese poder se ponga en marcha para justamente satisfacer y poder digamos brindar una respuesta razonable a las demandas que la ciudadanía está planteando y en este sentido que una constitución reconozca derechos de la infancia es clave porque como decía María Pía la constitución es la norma de normas la decisión de decisiones la ley de leyes entonces disciplina todo lo que ocurra hacia abajo de ella si uno piensa en una pirámide que es como nosotros lo hacemos en derecho en normativa la constitución está en la cúspide entonces toda ley todo reglamento toda política pública todo contrato que cada uno y cada una suscriba debe en última instancia estar disciplinada con la constitución por lo tanto es clave que es lo que la constitución dispone y que es lo que no dispone claro ahí hay un delicado equilibrio verdad en lo que tú señalas Domingo entre la constitución preceptiva pero también la constitución que permite un espacio para las decisiones que convenga en futuros momentos en los que eventualmente nosotros ni siquiera podemos ponernos todavía si bien ajustar como decía María Pía el marco de la vida social pero sin que eso signifique apresar la vida social en determinaciones rigurosas que impidan el movimiento posterior ¿por qué fracasó Cename? en pocas palabras María Pía ¿por qué fracasó el Cename? ¿por qué ese criterio que uno desde fuera lo voy a decir desde el sentido más común imposible dice bueno ¿qué hacemos con los niños y niñas y adolescentes que delinquen? ¿los tenemos que tratar como a los adultos? ¿los tenemos que tratar de manera distinta? ¿los llevamos a espacios donde teóricamente están protegidos y podemos darles algún tipo de orientación desde el sentido común insisto probablemente uno diga bueno hay que mejorar esos espacios pero no cambiarlos ¿qué es lo que opina María Pía y después por supuesto Domingo? bueno es una pregunta compleja porque la situación de Cename es como decimos en política pública un wicked problem un problema complejo maldito que es difícil de solucionar y parto por ahí porque efectivamente ¿quiénes llegan al Cename? el Cename es como la punta de un iceberg y el iceberg está constituido por condiciones de pobreza y desigualdad en nuestro país y esas condiciones de pobreza y desigualdad hacen que un niño delinca un niño sea desertor escolar un niño niña tenga determinadas condiciones entonces creo que de lo que de lo que no nos hacemos cargo es de generar sistemas de protección para niños y niñas y adolescentes que estén en lógica de enfoque de derechos y que hagan que el Cename no sea el botón el primer botón rojo que apretamos sino que sea el último de los últimos botones porque gran parte más del 90 creo que el 98% de los niños y niñas que están en el sistema Cename son niños y niñas que tienen problemas de pobreza abandono maltrato etcétera alguna vez escuché que el Cename era el castigo a la pobreza por ahí creo que va un poco la explicación y tiene esta lógica también de protección al menor tutelar jurídica que es contraria al enfoque de derechos que si se instalara en una nueva constitución por eso dije yo al inicio cambiaría completamente el Cename si tuviéramos una constitución con enfoque de derechos en niños niñas y adolescentes Domingo ¿cuál es tu diagnóstico a ese respecto? Sí me pliego y yo quizás desde el derecho podría enfatizar un aspecto y es que efectivamente la falta de reconocimiento de derechos a la infancia ha hecho como bien decía María Pía que niños niñas adolescentes sigan siendo objeto de política pública y no sujetos de derechos si ustedes revisan por ejemplo el informe del comité de derechos del niño respecto al Cename el comité identifica prácticamente todos los derechos del catálogo de la convención como violados por la situación del Cename todos no hay ningún derecho que se salve en el contexto del Cename entonces esto es muy preocupante y quizás la razón dice digamos se conecta justamente con la puerta de entrada de la infancia a la política pública chilena y es la puerta de la entrada de la infracción del niño problema de la niña problema del niño que delinque y el tratamiento es un tratamiento tosco como decía María Pía que no es capaz de advertir esas causas estructurales yo diría es bien curioso que en Chile justamente porque no los reconocemos como sujetos de derechos que los niños y las niñas solo puedan comenzar a ejercer sus derechos a partir de los 14 años de edad y la respuesta es porque esa edad la de los 14 es la que está atada justamente a la responsabilidad penal juvenil o sea la puerta de entrada de la infancia lamentablemente a nuestra política pública nuestro tratamiento nuestra relación con ellos y con ellas es a través de este prisma de estos lentes de la criminalidad que se hace digamos vista gorda en el mejor de los casos con las condiciones estructurales de las cuales vienen estos niños y niñas en ese sentido hay una hemos hablado varias veces durante la conversación nos queda poco tiempo pero alcanzamos a abordar esta temática que es muy relevante la conversión de los derechos de la niñez que Chile ratificó en 1990 es una herramienta eficaz eficiente para considerar como un marco en esta construcción constitucional distinta respecto a estos grupos etarios domingo si te parece empiezas tú y cierra María Pien super yo enfatizaría muy breve un par de cositas que hemos dicho efectivamente uno de los cambios de paradigma de la convención era la de comenzar a considerar a la infancia a niños y niñas como sujetos de derechos y no más como estos objetos que uno coloca a su antojo en una determinada política pública y en ese sentido me parece a mí que una nueva constitución debiera dar el paso a ese reconocimiento con una salvedad y con una prevención es que la convención de derechos de niños de 1990 y efectivamente si uno revisa el panorama regional puede con vergüenza constatar que somos de los pocos países tapan a más por ahí en otro costado de los pocos países que no hemos dictado nunca ninguna legislación que garantice justamente los derechos de la infancia el resto de los países tienen todos los códigos de niñez leyes de la infancia que en nuestro caso no hemos siquiera podido seguir discutiendo ese es un proyecto recientemente presentado por lo demás que está ahí con muchas trabas tratando de avanzar en el Congreso entonces yo diría abrazar la convención abrazar el enfoque de derechos que presenta la convención pero estando en 2020 ¿no? y estando eventualmente comenzando un proceso constituyente en este momento ponerse también creativos ¿no? o sea diseñar nuevas instituciones ¿no? estamos haciendo una constitución en este momento no tenemos que ponernos al día con 1990 tenemos que pensar que estamos en el 2020 y que ese es el momento en el cual vamos a tener esta discusión Perfecto María Pía Sí muy en la línea de lo que plantea Domingo que estamos bastante de acuerdo también creo que la convención por ejemplo reconoce derechos de participación pero 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 le falta mucho reconocimiento a un rol más activo de niños niñas en la construcción democrática entonces aquí yo creo que también hay que pensar que esta es una discusión yo ciertamente la convención es un un rector pero 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 que en Chile no hayamos tenido una ley de garantía de los derechos de niños niñas y adolescentes ya ya hemos hecho toda la vuelta por el lado construido la defensoría de la niñez construido la subsecretaría de la niñez tan pronto haber servicios no cierto servicios especializados para niños y niñas infractores adolescentes infractores de ley o niños y niñas con necesidad de protección especial pero dimos la vuelta porque no abordamos el tema de los derechos y yo creo que aquí tiene que ver con la concepción adultocéntrica la concepción de que los niños y niñas no tienen una una voz que es necesario importante relevante ser escuchada y creo que aquí en la constitución puede ser un tremendo cambio para impulsar para impulsar un cambio cultural para adelantar aquello que en la normativa o en la discusión más de ideas valórica ideológica se ha trabado en nuestra sociedad para poder tener efectivamente leyes que reconozcan y no solo leyes políticas públicas acciones conversaciones familiares en Chile tenemos una tasa altísima de violencia maltrato hacia niños niñas y adolescentes sobre el 70% como señalaba la UNICEF en un estudio que hicieron entonces el trato también que damos en nuestros espacios familiares personales a niños niñas y adolescentes también debe cambiar y creo que una constitución es una oportunidad para cambiar no solo las grandes leyes sino que también hacer una discusión el proceso deliberativo me parece que es relevante es lo que estamos ahora porque nos va a traer reflexiones que no habíamos tenido antes a nivel de sociedad y aquí solo me permito un punto creo que efectivamente niños niñas y adolescentes nos van a votar este 25 de octubre pero tenemos todos y todas la posibilidad de seguir debatiendo en cabildos en instancias con las organizaciones de la sociedad civil con la academia hay distintas iniciativas en el país que han ido surgiendo y que nos dan un espacio para que si es que sale electa la convención constitucional haya un espacio de participación para poner las temáticas en esta hoja en blanco donde se va a construir esta nueva constitución perfecto estimada María Pía Domingo muchísimas gracias por el tiempo por la reflexión por compartir este conocimiento con las y los participantes en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta y claro les comprometemos para otras instancias semejantes cuando ustedes dispongan de otro espacio y confiando en esta excelente disponibilidad que han tenido para compartir con nosotros muchas gracias Domingo muchas gracias María Pía gracias a ustedes con ustedes estimadas y estimados participantes nos encontramos en una próxima ocasión con otra entrevista tan esclarecedora como la que hemos compartido hoy con Domingo Lobera y María Pía Martín desde sus experticias desde su experiencia desde su saber académico me parece que podemos empezar a encontrar muchos caminos que nos permitan contar con herramientas para defender para opinar positivamente y aportativamente en la inclusión en el reconocimiento constitucional de los derechos de niñas niños y adolescentes en ese nuevo texto que esperamos pueda efectivamente expresarnos a las y los chilenos de manera democrática y participativa que estén muy bien nos encontramos muy pronto y